Estamos en el Complejo General San Martín, porque se lleva a cabo una importante jornada de capacitación en fútbol y nos acompañan Daniel Puello, que es el Subsecretario de Educación y Deportes del Gobierno de Junín, Diego Guachi, que es técnico de la Selección Juvenil Femenina, junto a la dupla Bárbara Abot, y Claudio Yópolo, que es presidente de la Liga Deportiva del Oeste. Bueno, Daniel, comentanos un poquito más acerca de esta importante iniciativa que sucede aquí. Bueno, primero marcar el agradecimiento a todo el cuerpo técnico, a Diego, que está aquí con nosotros, pero por haber venido. Hoy estuvieron desarrollando una jornada muy amplia, propuesta por la Liga Deportiva del Oeste, por Claudio, a quien felicito por la iniciativa de tener este auge que tiene el fútbol femenino, pero no solo quedarse con el auge, sino poder sostenerlo y poder acrecentarlo con capacitaciones como es este tipo. Y también lo charlábamos fuera de micrófono, la cercanía que el cuerpo técnico pone de poder dialogar, porque más que una capacitación, es un diálogo, un intercambio, es poder estar cerca y poder estar conectado. La cantidad de gente que hay presente marca las claras cómo viene creciendo el fútbol femenino. Así que, bueno, es más que acompañar esta iniciativa y seguir trabajando como lo venimos haciendo con la Liga, en conjunto, a la par, porque creo que esa es la verdadera forma. Y, bueno, más que contento que el fútbol femenino siga creciendo, ¿no? Bueno, Claudio, ¿qué importancia tiene para la Liga el fútbol femenino? Y realmente es muy importante. Nosotros hace cinco años que empezamos con esto y realmente hoy ha tomado un auge bárbaro. Pero, bueno, fue una decisión política desde la Liga de tener esta apertura, de poner el fútbol femenino. Arrancamos con primera. Ahora tenemos sub-17, sub-15, escuelitas de fútbol. Y, bueno, eso es muy importante. Y, bueno, ni hablar de la capacitación y la visoría que estamos haciendo hoy acá con Diego y todo el cuerpo técnico, esto, bueno, se está replicando en todo el país. Y, bueno, nosotros, como juninense, lo queríamos tener a Diego. Sabemos la capacidad de trabajo que tiene. Y, bueno, es muy importante, más que nada, para los profes que están ahí, que recién están empezando con esto. Y, bueno, es muy importante lo que ellos les plantean todas las jornadas que hicimos en el Club EAP hoy. Así que, bueno, creo que es un hecho lindo. Le agradezco a Daniel, que siempre está. Realmente, Daniel y Pablo permanentemente nos están acompañando. Estamos trabajando en conjunto. Y, bueno, este es un lugar hermoso. Y, bueno, se ha hecho para esto. Así que, nosotros lo estamos usando hoy. Le pedimos a Daniel. Y, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando. Necesitamos capacitarnos permanentemente. Yo soy un convencido que para crecer hay que capacitarse. Hoy estamos acá, primero, por una iniciativa propia de la Federación del Fútbol Argentino, que ha tomado como agenda prioritaria el fútbol femenino. El presidente Claudio Tapia lo viene marcando en cada una de sus acciones. Tobillino, que nos pone, junto con Paola Soto, que es la presidenta del Departamento del Consejo Federal, nos hace poner un vuelo sin escala en cada una de estas regiones. Y nosotros no hacemos más que confirmar lo que sabemos que existe en cada una de estas regiones. Entonces, en esta es un caso muy particular porque trabajar mancomunadamente no es habitual y que hoy podamos estar en una aula magna como esta, en un salón tan prestigioso, con estas comodidades, con la cantidad de gente que asistió, con el apoyo presente, desde la mañana temprano. Creo que, bueno, marca signos y síntomas de que esta evolución, este cambio, no solo en el fútbol femenino, sino en el deporte, va creciendo día a día y sabemos que las generaciones venideras de las mujeres van a tener un camino mucho más afaltado del que estamos teniendo y que se podemos, tal vez, hasta incluso soñar en grande.